Ella siempre tiene deseos de comer. Yo me hice la cirugía para reducir el estómago. Te quitaron toda esa piel. Y entonces si le digo que no voy a comer, se pone bravo. Yo lo que lo hago es que la complazco para no verla sufrir pasando hambre. Ah, porque pasa hambre. Sí, a mí me gusta la mujer envueltita en carne. Y me embute, me embute a comida. Ese es mi estómago. A mí me abrieron hasta acá y hasta acá. Y todo eso lo sacaron. ¿Cómo rompo el círculo vicioso para salvarle la vida a ellos? Porque imagínate. Yo no le voy a dar el divorcio a él. Somos una familia. Hemos pasado muchas cosas difíciles. Tu idea entonces es abandonarlas porque tú no puedes darle lo que tú quisieras poder dar. Como puedes ver, no hay condiciones. Esos son los únicos juguetes que ellos tienen. Esa es como la cosita. El poco espacio que tenemos. ¿Alguna vez han tenido que dormir en el carro? Sí. Eso es fuerte, ¿verdad? Yo sé que a veces la gente dice, ay, estos programas comunitarios. No, no somos un programa comunitario. Somos un programa humano. Un caso cerrado. Un caso cerrado. Oye. Capítulo terminado. Mira, te digo. No me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablas de eso? Y de donde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas. El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre a mí haciendo. Un caso cerrado. Un caso cerrado. Capítulo terminado. El escritor irlandés George Bernard Shaw dijo, No hay amor más sincero que el amor a la comida. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a ver el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Mire, doctora, la voy a invitar a comer unas paticas con arroz blanco, ensalada y plátano maduro frito. Para que vea que no le va a engordar ni las orejas. Te haría con doctora. Ella se va a echar para atrás. Ni locos, ni pepín. Ni pepín. Se acepta esto. Ahora tengo el arroz en el microwave y el pollo que voy a freírle. ¿Ves? Pollo para freír. Los platanitos maduros para freírlos. Que los tengo aquí. Sí, me hubiese gustado que hubiese venido un día de que haga otro tipo de comida mucho más voluminosa, mucho más aperitivo. A mí me encanta cocinar y me gusta verla a ella cuando come esas comidas que yo les hago con aquel gusto y aquella satisfacción con que queda. Doctora Polo, si yo sigo así, voy a explotar. Doctora, el problema es que yo no puedo verla a ella pasar hambre. Doctora, ayúdeme, por favor. ¡Ay, caray! ¡Bienvenidos! Muchas gracias. Esas han sido las imágenes de presentación más lindas que he visto yo aquí en el programa. ¿Sí? Qué cosa tan simpática y tan... Y era de su parte por ese besito tan lindo que le dio a usted. Bueno, vamos a ver cuál es el problema de ustedes. Mirta, tú eres la demandante. Sí. No sé cómo vas a poder demandar a esta cosita tan linda que tienes aquí al lado. Muchas gracias. Pero bueno, explícame por qué lo demandas y qué estás exigiendo para resolver tu caso. Sí. Primero que nada, muchas gracias por tenernos aquí. Gracias a ustedes por haber escogido este lugar para resolver el conflicto. Ajá. Tenemos tremendo conflicto. Como usted ve, estoy yo sobrepasada de peso. Estás envueltica en masa, como decimos los cubanos. Más que envueltica. Peso 300 libras. Y tenemos el conflicto de que él cocina muy rico. Él se la pasa en la cocina todo el tiempo. Y me embute, me embute a comida. Y cuando yo no quiero comer, se pone bravo. Y entonces, a veces yo... No está diciendo la realidad, doctora. No se preocupe, porque usted sí me va a decir la realidad. Usted me la va a decir cuando a usted le toque. Pero vamos a... Identifíquese. ¿El señor es un novio? No, no, no. El señor es mi esposo por 28 años. Que lo adoro. 28 años de matrimonio. 28 años. Ok. Y... ¿Él es cocinero? No, pero le sale muy bien la comida y el portal... O sea, le gusta cocinar. Y él me quiere complacer en todo y me hace natillas con panetela, me hace flanes, ensalada de pollo. Eso es punto y aparte de las comidas. De las comidas. Esas son las meriendas. Y a mí, que me gusta comer, ¿cómo decirle que no? Pero estoy sufriendo mucho porque tengo una rodilla que tengo un replacement hecho. Se te ve ahí la herida que te hace de la operación. Esta otra rodilla la tengo malísima. Aquí estamos viendo fotos de cómo estabas. Así vine yo. ¿Cuándo viniste? Mira qué cosa más linda. Pero verá que él estaba delgadito. Sí. Ajá. Ay, pero él no está tan gordo. No. No, él no se ve tan gordo. No, no, porque el que come de dieta soy yo. Ah, ¿usted come de dieta? Yo le hago la de ella. No, en mi casa se come parejo. Claro. Por eso le quise decir que lo que se come en mi casa, la comida no engorda. Quien engorda es la persona con el deseo que la come. O sea, que usted es de la teoría que uno puede comer lo que quiera, las cantidades que le dé la gana, pero siempre con una mente de que no te va a engordar. Supuestamente, si usted pone de su parte, si usted se come, en vez de cuatro cucharadas de arroz, se come dos. Está comiendo arroz. Pero no tanto. Pero no tanto. Entonces, ¿usted le acusa a ella de que el problema de obesidad? Yo no la acuso. Yo lo que lo hago es que la complazco para no verla sufrir, pasando hambre. Ah, porque pasa hambre. Sí. Ella tiene momentos que yo la acoíbo de comer. Esa es cuando... Un momentico, papi. Por favor, déjame hablar. Déjame hablar. Cuando yo me pongo a dieta, doctora, me pongo muy deprimida. Porque es que el hambre, mi estómago está acostumbrado a la comida. Y estoy entonces en un círculo vicioso porque he bajado 100 libras con pastillas y a base de inyecciones. Después que bajé esas 100 libras, me quedé en un SAI 18 que me veía espectacular. Me hice una cirugía para quitarme el vientre, el vientre de péndulo que le llaman porque me quedó bien fea. Claro, frácido la piel. Ay, Dios santo. Te quitaron toda esa piel. Ese es mi estómago. A mí me abrieron. Mira, eso que usted ve aquí, el piquito arriba. Es de aquí hasta acá y hasta acá y todo eso lo sacaron. O sea, me quedé con todas las tripitas al aire. Estuve tres meses sin poder caminar. Ay, santo. A veces que el remedio es peor que la enfermedad. Sí, pero yo me sentí feliz cuando al cabo de los tres meses me pude poner un jean y pude hacer... Claro, sí, gente que tiene que tirar en la cama y hacer brincos. No, porque es que aquella barriga era tan grande que no cabía en ningún jean. Bueno, dime ahora. ¿Engordas por tendencia o engordas porque comes? Yo creo que más bien yo no engordo en sí por lo que como. Porque después de esa cirugía que yo volví a coger las 300 libras, yo me hice la cirugía para reducir el estómago. Que ahí por poco me muero. Fueron cinco cirugías. Porque se me fueron los puntos. Ajá, espérese, espérese un momentito. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta me dices, ¿por qué casi te mueres con esa cirugía que hay tantas personas? ¿Y qué ha mejorado con el época? Regresamos después de este corto receso. ¿Qué piensas tú que yo te voy a hacer un garbanzo de dieta? Me vas a coger por el cuello y me dices como otras veces. No me gusta la comida hoy. Ningún plan dietético va a surgir efectos a no ser que se cambien los patrones. Por más que te llores y te patalees, tienes que ponerte duro. Yo quiero felicitar a la doctora Polo y que vuelva pronto para New York. Que la queremos mucho, 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 mucho y que Dios la bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!